Nosotros trabajamos un grandísimo equipo de trabajo, nuestros compañeros en exteriores, Tomás, Jan, Nacho Damonte y demás, y Carola Suárez son vitales. Hoy es el cumpleaños de la esposa de quien lleva a Carola Suárez, Marisa, todos los días por los lugares más increíbles de nuestra geografía. Así que un beso enorme para Marisa, para ella que, insisto, es la esposa de quien conduce a Carola Suárez. Cecilia, cuéntame un poco. Te cuento, Luis. Ayer hablábamos de Juan Manuel Olmos, ¿te acordás? El presidente de la Auditoría General de la Nación, un hombre muy cercano a Alberto Fernández, fue su jefe de asesores, pero hoy ocupa el rol de titular de la Auditoría General de la Nación y habló sobre las auditorías a las universidades, a las facultades, y si te parece, lo escuchamos para ver cuál es su posición. Hay un control interno de todo el Estado Nacional. Bueno, a ver, hubo grandes informes de la CIGEM, de la sindicatura. En el caso de la universidad, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, determina su autonomía. Exactamente. Como las provincias, no la puede auditar la CIGEM. La CIGEM, el titular de la CIGEM, el síndico general de la Nación, depende de un decreto del presidente de la Nación que responde a las órdenes del presidente. Son los ojos del Poder Ejecutivo Nacional, como sabemos es unipersonal, en este caso el presidente de la Nación, que audita a todos los ministerios, a todos los entes descentralizados. En el caso de la UBA, la UBA es un ente público no estatal, no es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí habló Olmos, ¿no? Ahora empezamos con yo señor, no señor el gran bonete, ¿no? ¿Quién ha sido? Claro. ¿Hizo o no hizo las auditorías? Efectivamente, bueno, esta es la posición de Olmos, que va a tener un rol, se supone, activo. El gobierno está decidido a auditar las universidades, las facultades. Vamos a ver qué sucede con eso. El gobierno está convencido que las auditorías van a mostrar que el dinero que reciben las universidades se maneja mal. Y que eso va a ser tarde o temprano una derecha para ellos, ¿no? Bueno, quiero también introducir otro tema que vuelve a preocupar, porque se trata nada menos de lo que el transporte público de pasajeros. Estamos igual que la otra vez respecto del envío o no por parte del gobierno de subsidios. Nacho Damonte, estás trabajando en esto. Buen día, Nación.